Música Buenas tardes, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la emisión central de MBD Noticias. Hoy con Alejandro Gavard, ¿cómo ven? En la co-conducción, un placer, Jano. ¿Cómo andás? Igualmente, un gusto estar aquí compartiendo la edición central de MBD Noticias, por supuesto. Sí, es jornada de saludos a Natalia Noves, que está de licencia por un par de días, y a Julieta Núñez Tomas, que está recuperándose. Así que, ahí cumplimos con todas. Nos dejaron solos. Exactamente, y por eso estamos para hablar de algunos cruces políticos. Les contamos que la vicepresidenta, Beatriz Argimon, respaldó la idea de designar un nuevo embajador o embajadora, en este caso, nueva embajadora en Venezuela, y anunció que la semana que viene se pondrá a votación del Parlamento la veña para la designación de Silvana Montes de Oca para ese cargo. Además, llamó a que todos los partidos políticos voten una declaración acerca de la situación política de Venezuela. Así es. También el senador frenteamplista, Óscar Andrade, se refirió a este tema y dijo que es más urgente aprobar una declaración sobre lo que definió un genocidio en la franja de Gaza y si bien asumió que en Venezuela hay un deterioro institucional, en parte lo atribuyó a la injerencia internacional. Además, la precandidata presidencial, Carolina Cose, evitó tildar de dictadura la situación en Venezuela y se mostró favorable a buscar una solución. Si te parece, Jano, vamos con los titulares ahora. Así es. El político resolvió mantener los precios de la nafta y el gasol durante abril. El litro de nafta Super 95 seguirá costando 76,54 pesos, mientras que el precio del litro de nafta Premium 97 seguirá costando 79,8 pesos. Gualeguaychú, ciudad argentina cercana a Fraiventos, y uno de los pasos que más usan las y los uruguayos para viajar al país vecino, está en una situación crítica, con más de 600 casos de dengue y un fallecimiento. Hay dificultades para fumigar y para conseguir repelente. Desde junio, la Aerolínea Azul realizará vuelos que conectarán Rivera, Montevideo y Porto Alegre. El gobierno uruguayo y el estado brasileño de Río Grande del Sur subsidiarán los pasajes durante los primeros seis meses. Más de dos de cada tres personas está de acuerdo y muy de acuerdo con que la educación está en crisis. La falta de presupuesto y la gestión son las opciones que obtienen mayor número de menciones, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Diez represores argentinos fueron condenados a cadena perpetua por los crímenes de lisa humanidad cometidos contra 607 personas en cuatro centros clandestinos que operaron durante la última dictadura del país vecino. Udelar Titán Celeste es el primer nombre uruguayo aplicado a una especie y género de dinosaurio hallado en Paysandú. Vivió hace 80 millones de años en la zona donde hoy se ubica Gichón. El hallazgo fue el de mayor cantidad de piezas fósiles en la historia uruguaya. Hasta este domingo se desarrolla la edición número 42 del Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Está en marcha el operativo de seguridad para el clásico que este viernes van a disputar Peñaroli Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. La tarea policial comenzó este miércoles con la realización de patrullajes en zonas de relevancia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió a los insultos de Javier Milei, quien lo trató de ignorante y manifestó su apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro tras la crisis diplomática desatada por los dichos del mandatario argentino. El presidente francés Emmanuel Macron propuso a Brasil forjar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que contemple la crisis climática. ...a través de YouTube y también en la web de TV Ciudad donde se está emitiendo este informativo. Ahora nos vamos con Martín Rodríguez y los móviles para ver qué está pasando en la calle. Y la primera pregunta es, ¿por dónde andará Martín Duarte? En realidad sabemos por dónde, pero él lo va a decir. Móvil, típico de semana de turismo. Bien, Montevideano. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Totalmente, Martín. Alejandro, ¿cómo andan ustedes? Estamos en el puertito del buceo. Uno llega por aquí y el aroma se transforma en una mezcla de frito, de pescado, de tortas fritas, porque también hay un puesto muy tradicional aquí. Y bueno, el italiano instaló esta tradicional carpa que se sitúa aquí en el buceo, donde justamente se venden productos, la popular empanada gallega y también productos de mar, en un año bastante particular porque en diciembre, a fines de diciembre, dejaron de salir los grandes pesqueros. Entonces, ¿de qué forma pudo haber incidido en esta semana donde el consumo es mayor? En un ratito estaremos conversando y mostrando un poquito lo que pasa por acá. Igual, cordón, porque espera Diego Martín y en el otro móvil de hoy. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Hola, Martín. Hola, Jano. Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Palacio Peñarol. Mañana, desde las 16 horas, se va a estar jugando el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, con un partido que demandará el trabajo de más de 900 efectivos policiales con un operativo policial que ya comenzó en la noche de hacer miércoles, que se está desarrollando hoy en zonas aledañas al Campeón del Siglo y a las sedes de los equipos y que obviamente continuará mañana. Como se dice siempre tradicionalmente, cada vez que hay un clásico se paraliza el país. Así que estaremos ampliando con más detalles de esto. Gracias, Diego. Y comenzamos a desarrollar la información. El subsecretario de Salud Municipal de la Ciudad Argentina de Gualeguaychú detalló las acciones que se están desarrollando en esa localidad para contener el dengue, que allí ya causó una muerte. La epidemióloga uruguaya Mariana Gómez expresó preocupación por la situación sanitaria en la región y también en Uruguay. La situación en la que estamos actualmente, quien la puede calificar, es sin duda el Ministerio de Salud. Pero ya es una situación de alerta, podemos decir. Tendremos una producción local de repelente que es con un equipo de farmacéuticos de la universidad. Nosotros ahí en la UNER de Gualeguaychú tenemos la Universidad de Farmacia Bioquímica Veterinaria y con los farmacéuticos estamos gestando ese trabajo en equipo. Continuamos con el desarrollo informativo, Jano, pasando a asuntos de seguridad, porque la vicepresidenta Beatriz Sargimón llamó a manejar con cautela justamente ese tema y pidió que no se limiten las personas que se refieran públicamente a los problemas de seguridad a manejar nada más que cifras. Así que vemos justamente los dichos de la vicepresidenta. Que no se trata solamente de trasladar números, y eso hemos sido muy claros. Se trata precisamente de conocer el contexto en el que estamos y también que cada muerte o cada cifra de delitos son compatriotas nuestros que han tenido que pasar por un momento difícil y ni que hablar muertes. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de números. Hay que ser muy cuidadoso cuando nos basamos en decir la cantidad, por ejemplo, de niños muertos en episodios. Creo que es necesario tener la prudencia en cuando se trasladan cifras, saber si efectivamente son realidad. Pero frente a esto, es decir, haciendo un comparativo que yo pedí al Ministerio del Interior, ustedes van a ver lo que significa realmente frente a datos estadísticos de un gobierno a otro. Y digo esto porque yo no me planteo andar con comparaciones cuando los contextos son diferentes, por ejemplo, en el avance del narcotráfico. Pero si se quiere transitar el camino de los números, en las próximas horas vamos a hacer público lo que recibimos del Ministerio del Interior, que me parece muy importante. En otro orden y en el marco de las declaraciones que brindó la vicepresidenta hoy, apoyó la decisión del presidente Lacalle Pou de designar una nueva embajadora en Venezuela. Y también dijo que la semana que viene, lo anunció, se va a poner a consideración del Parlamento la veña para designar para ese cargo a Silvana Montes de Oca. Creo, en concordancia con el señor presidente, que si hay momento donde Uruguay tiene que tener una representación en Venezuela es ahora. Porque los vínculos nuestros son con los pueblos, no con los gobiernos. El vínculo con los gobiernos se da en otros escenarios, pero tenemos que recordar lo que fue la democracia venezolana cuando había democracia en Venezuela y nosotros teníamos dictadura militar, lo que significó el país hermano democrático abriéndole las puertas a compatriotas que se iban exiliados. Ahora nos toca a nosotros pedir por esa democracia que perdieron en Venezuela. ¿Puede quedar la puerta abierta para no reconocer el acto eleccionario? Bueno, vamos a ir viendo, aspiramos a no tener que llegar a eso, ¿verdad? Nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana, estamos informados con la preocupación que nos conlleva, entre otras cosas, por ejemplo, que parte del comando de la candidata opositora mayoritaria esté sin tener noticias de dónde están. Más de Venezuela en la agenda uruguaya porque la precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cose evitó tildar a Venezuela de dictadura. Sí, aseguró que Uruguay puede colaborar con la búsqueda de una solución a los problemas políticos venezolanos desde la ONU y en principio se mostró partidaria de que el gobierno designe a un nuevo embajador o embajadora en ese país. El gobierno todavía no ha decidido si vuelve a designar un embajador en Venezuela o no. ¿Usted qué visión tiene? Le pregunto esto porque también hay diferencias dentro de la propia coalición con visiones cruzadas. ¿A qué coalición se le da? A la de gobierno. No sé, me parece que es un tema que tendrá que resolver este gobierno, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Hay que poner embajador? ¿Hay una dictadura en Venezuela o no? Son dos cosas absolutamente diferentes. Hay que defender al Uruguay, primera cosa. Hay que proteger al Uruguay, defender al Uruguay y los lugares en que Uruguay pueda ayudar. Hay ámbitos internacionales para hacerlo. He nombrado el tema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Me parece que hay que hacerlo con seriedad. Y hay que defender y proteger al Uruguay. Hay intereses comerciales que hay que proteger y que hay que promover. Ha habido un embajador nombrado que renunció por motivos personales. Veremos qué hace este gobierno. En principio me parece que hay que estar. Para el senador de Frente Amplista, Oscar Andrade, en Venezuela hay un deterioro institucional que en parte se debe, dijo, a la injerencia internacional que se ejerce sobre ese país. Sí, y también cuestionó la idea de Argimon justamente de impulsar una declaración conjunta de todos los partidos sobre la situación de Venezuela y dijo que antes habría que aprobar una acerca de lo que definió como genocidio en la franja de Gaza. Discutiendo que hay un genocidio brutal en Medio Oriente y que el Uruguay se abstuvo de pedir por lo menos el alto al fuego. Nos parece que desde el punto de vista comunitario es cientos de veces más grave que la situación que pasa en Venezuela. Nosotros decimos, hay un problema de deterioro institucional en Venezuela, sí, es cierto. También lo que hay es mucha injerencia que tiene que ver con los recursos naturales. No elegimos el camino de separar la injerencia internacional que provocó parte del deterioro institucional. No hubiera pasado lo que está pasando en Venezuela si no se congelaban las cuentas, si no se le quedaban con las cadenas de refinería que representan un 15% del petróleo. O sea, se generó desde fuera también una crisis social, económica y política muy violenta que esperemos que los venezolanos se encaucen. Argimon decía hoy que es necesario hacer una declaración conjunta entre todos los partidos. ¿Esto se podría lograr? Sí, tendríamos que empezar por hacer una declaración conjunta por el genocidio en Medio Oriente. Hace meses que está a estudio del Parlamento una declaración que pida por lo menos el alto al fuego. Tendríamos que declarar de forma conjunta en el cuestionamiento al intento de golpe de Estado que dio Bolsonaro. Yo espero que miremos la democracia en América Latina y detallemos. Y esperemos la autocrítica de los que invitaron al gobierno golpista de Bolivia, responsable de muertes en el golpe de Estado. Con respecto a la situación en Venezuela, por ejemplo, en las últimas horas el dirigente del Frente Amplio, Enrique Rubio, respaldó a la opositora venezolana Corina Lloris, quien no pudo inscribir su candidatura presidencial para las elecciones de ese país previstas para este año. Sí, a través de la red social X, el ex senador y referente de la vertiente artiguista aseguró tener las mejores referencias de ella, quien tildó de prestigiosa filósofa y dijo no ser cómplice de lo que definió como deriva autoritaria venezolana. Ahora volvemos a la agenda netamente uruguaya, porque la precandidata presidencial colorada, Carolina H, firmó para habilitar el plebiscito contra la usura que se impulsa desde Cabildo Abierto. Sí, aseguró que fue una decisión muy meditada y defendió que se establezcan nuevos límites en los intereses de los préstamos. Porque me parece una causa justa. Y nosotros los colorados, que nos hemos caracterizado siempre por ser el escudo de los débiles, estoy convencida de que esta es una causa que vale la pena darle importancia, porque la tiene, porque implica muchísimos uruguayos que están pasando por una situación complicada e injusta. Y me parece que es hora también de darles una señal de que entendemos la situación y de que realmente urge buscarles una solución. ¿No es pro mercado en este tema? Todo tiene un límite, ¿no? Y nuestra Constitución es clara en cuanto al límite, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia Constitución, en cuanto a que no se puede, a ver, todo tiene que tener un justo límite. Y volvemos a mencionar al senador frenteamplista Oscar Andrade, pero también hablando de plebiscitos, porque aseguró que la campaña a favor de habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales está en la recta final. Y defendió esa iniciativa porque dijo que la reforma previsional que se hizo durante este gobierno endureció las condiciones jubilatorias y dejó afuera los sectores más vulnerables. Cualquier uruguayo, uruguaya sabe que los temas que están contenidos en la papeleta son temas de una enorme importancia. Nosotros partimos de la base de que ya tenemos el diario lunes. O sea, ya sabemos que los países que han endurecido la condición jubilatoria tienen como resultado que más de la mitad de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras no llegan a actividad a la nueva edad. Y en Uruguay se hizo una reforma donde se endureció la condición jubilatoria y no se estableció ninguna medida para contener al trabajador que quede por el camino. Esto es la trabajadora doméstica, el rural, el metalúrgico, el obrero del frigorífico, que ya teniendo los años de aporte quede sin trabajo a los 60 o 61 años. Todos sabemos que a esa edad es prácticamente imposible volver a conseguir trabajo. La tasa de actividad de encima de los 60 años es de apenas un 19%, cuando de abajo de los 60 años es de un 80%. Entonces estás condenando a que esté 3, 4 o hasta 5 años de espera sin ingreso a una parte de los trabajadores del país. Bueno, nosotros creemos que hay que recuperar el derecho a jubilarse a partir de los 60 y que se mantenga el criterio de que en todo caso los trabajadores se jubilen más allá de los 60 con el objetivo de poder mejorar su jubilación. Ahora cambiamos de agenda y les contamos que a partir de junio la aerolínea azul va a ser vuelos que van a conectar Montevideo, Rivera y la ciudad brasileña de Porto Alegre. Sí, el diputado nacionalista Eduardo Guadalupe explicó que el gobierno uruguayo y el gobierno de Río Grande del Sur van a subsidiar los pasajes durante los primeros 6 meses. Tanto en lo turístico como en lo comercial nos va a dar un dinamismo muy importante. Ni te hablo del tráfico comercial aéreo de alguna mercadería que vendría de destino directo al aeropuerto de Rivera. El tema es el costo del pasaje y el tema es el flujo de pasaje para ser rentable la línea. La aerolínea tendrá dos frecuencias semanales a partir de junio y los pasajes contarán con subsidios para aminorar los costos. En principio también ese pasaje estaría subsidiado para que ayude al acostumbramiento de esa clientela potencial siempre subsidiado por los estados intervinientes. Estaría por impositiva en Uruguay y estaría por la receita federal en Brasil y por impositiva en primera instancia. Serían los 6 primeros meses. Presenta Antel, socio de tu negocio. Bien, y como es habitual en estas fechas, más allá de los aspectos religiosos, ya es tradicional el consumo de pescado el Viernes Santo y por eso vamos a contactar con Martín Duarte que está en el puerto del buceo siguiendo, bueno, esta actividad que es tan tradicional por estas fechas, Martín. Así es, Alejandro. Yo quiero advertir a vos, Gabar, a los compañeros en el estudio y a los televidentes que vamos a emitir imágenes que pueden herir la sensibilidad, sobre todo a esta hora donde muchos no deben tener definida la cena. Y miren lo que es esta paella espectacular. Estamos con Teresa por aquí, que me contaba que esta carpa del italiano hace más de dos décadas que se instala en estas fechas particularmente y ella que hace 50 años que está trabajando en el italiano que es un centro de referencia a nivel gastronómico aquí en el puerto del buceo y que tradicionalmente hace paella pero también empanadas gallegas. Bueno, Teresa, ¿cómo nace la historia del italiano aquí en el buceo que es un centro de referencia a la hora de la gastronomía en particular en esta semana pero durante todo el año, ¿no? Bueno, mi papá era pescador artesanal. Él tenía el puesto el italiano, la pescadería, él iba a pescar y nos traía el pescado para que nosotros lo vendiéramos, mis hermanos y yo que estábamos atrás del mostrador. Y ahí empezó todo y un día se nos ocurrió hacer la paella y ahí empezó la historia del italiano. ¿Eso de la historia del italiano hace 50 años más o menos? No, la historia del italiano del año 68, que mi papá empezó con el puesto. Después yo empecé a trabajar con él en el año 72, 73 y bueno, ahí no paramos más. Bueno, y tradicionalmente esta es una semana de las que se vende más pescado. ¿Cómo ha afectado el hecho de que algunos buques pesqueros, más allá de lo que es los trabajadores o la pesca artesanal, se mantiene, pero ha habido un conflicto en la pesca? ¿Ha afectado a nivel de variedad de productos, de precios en esta semana? Sí, en variedad sí, pero igual nosotros siempre trabajamos con el pescado que entra todos los días, en la pesca del día. No trabajamos casi nunca con pescado congelado, siempre con la pesca del día. Bueno, contame cuánto tiempo lleva preparar y cuál es el mantenimiento, porque ahora es una especie de mantenimiento de las porciones que se están brindando a los clientes, ¿no? Pero ¿qué tiene a nivel de ingredientes y cómo es el proceso? Hago una base de aceite de oliva, laurel, y le pongo lo que sea el caldo para la paella, pimentón, azafrán, y después ahí empiezo con cebolla, morrón, vino, pulpa de tomate, y de ahí pongo los mariscos. ¿Y después cuánto tiempo de la cocción? Más o menos unos 50 minutos, con un buen caldo de langostinos. Estoy haciendo caldo de langostinos, que eso es lo que le da el sabor. Quienes quieran venir, porque también está la tradicional empanada, llega allí un puesto, si lo puedo mostrar, que la gente está haciendo cola desde temprano para llevar empanadas, ¿de qué variedad hay? Sí, hay pescado con calamar, pescado con mejillones, atún. ¿Hay alguna que sea la preferida o...? La gallega, pescado, cebolla y morrón. La clásica, la del italiano, la que se vende siempre, y si no, la de atún. ¿Y la porción de paella, cuánto está? La porción de paella está 395 pesos, no ha cambiado mucho, el año pasado estaba 390, solamente subió 5 pesos. Y por esta semana, tanto en la roticería como acá en la carpa, se bajaron los precios, se mantienen los precios bajos. Bueno, hoy me decías hasta medianoche y mañana, que es una jornada también especial y particular, ¿cómo se lo da? Estamos con la paella a las 4 de la mañana y seguimos todo el día. Así que dos jornadas de intenso trabajo. Pero se hace con pasión y con ganas. No sé cómo estamos de tiempo, compañero, muchas gracias. Gracias. Se le encargamos un par a Gabar, que hoy le toca pagar la vuelta. Amigo, ¿cómo anda? Bien. ¿Vino a buscar pescado, empanada? Empanada. ¿A quién le querías mandar un saludo? A mi abuela Mabel. Bueno, muchas gracias. Ya es mandado el saludo. Y a preguntar acá a algún vecino. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Telecidad. ¿Vino a buscar pescado? Sí. ¿Por tradición o...? Por tradición. Por tradición. Bueno, muy amable. Disculpe que lo moleste, señor. Estamos en vivo para Telecidad. ¿Habitualmente vienen los viernes a buscar pescado, empanada, paella? Solamente en esta semana. En la Semana Santa, sí. ¿Por tradición o por religión? Por tradición. Viste que empezamos por la religión y después terminamos por la tradición. ¿Cómo encontró los precios a propósito de pescado? Muy bien. Está bien. Sí, está bien. La verdad que sí. Como está todo. Digo, la carne, todo. No, pero no por ser la semana esta, no lo veo más caro. O sea, como hay mucha oferta, tampoco puede haber mucho aumento en el precio. Les agradezco mucho el tiempo. Que pasen bien. Bueno, compañero, nos quedamos por aquí. Mucho flujo de gente. Le decíamos que hasta las 12 de esta noche está habilitada esta carpa. Y bueno, en la jornada de mañana también, con esta tradicional venta de pescado, de empanadas y de paella aquí en el buceo. Presentó Antel, socio de tu negocio. Gran móvil de Martín Duarte y equipo por allí, por el puertito del buceo. Ahora volvemos a estudios para encarar columna. Llega a la usina de percepción ciudadana con Juan Ignacio Dorrego y opiniones ciudadanas sobre la reforma educativa. Hola Martín, buenas noches. Así es, traemos datos para compartir sobre educación en términos generales, pero luego también nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con lo que es conocido como la transformación educativa. Pasemos entonces a los primeros datos que traemos para compartir. En este caso, le consultamos a quienes integran el panel de la usina de percepción ciudadana si consideran que la educación está en crisis en nuestro país. Comencemos entonces con el primero de los gráficos de esta placa doble. Por un lado tenemos que el 36% está muy de acuerdo con que la educación está en crisis en nuestro país. Si a eso sumamos el 32% de los que dicen estar de acuerdo, tenemos que más de dos de cada tres personas señalan o entienden que vivimos tiempos de crisis educativa en el Uruguay. Por otro lado, tenemos el segundo gráfico de esta placa en donde recogimos cuáles son las razones. Aquellas personas que señalaron que sí están de acuerdo con que está en crisis la educación en Uruguay, ¿a qué se debe? Y ahí tenemos, encabezando la lista de menciones, la opción de, bueno, se debe a la falta de presupuesto para la educación con un 23% de las menciones y a la gestión educativa con el 21% de las menciones. Luego siguen otras razones como a los planes de estudio, bueno, gente que define que la crisis es más bien pasajera y demás. Y yendo de lo general a lo particular, ahora sí pasamos a lo que piensa la gente de la reforma o transformación educativa. Para empezar, ¿la gente está informada al respecto? ¿Sabe lo que es? Bien, para esto tenemos la segunda placa en donde recogemos algunos datos claves sobre esto. Les consultamos, ¿estamos informados sobre los contenidos que tiene esta transformación educativa impulsada por el gobierno? Tenemos que el 18% dice estar muy informado. Si eso se suma al 65%, que es la categoría que ocupa mayor número de menciones, tenemos que prácticamente 8 de cada 10 personas dicen estar informados al respecto de la transformación educativa que ha impulsado, que apoya a este gobierno, lo cual muestra a las claras que se trata de un tema que ha estado en la agenda, que ha tenido cobertura mediática por parte de los medios de prensa, pero también redes sociales y otras formas de información a las cuales la ciudadanía tiene acceso. Sabemos entonces que la mayoría de la gente está por lo menos algo informada. Y ahora, ¿qué pasa sobre el posicionamiento a propósito del tema? ¿La gente está de acuerdo o no mayoritariamente? Bien, para cerrar el informe entonces, Martín, pasamos a la tercer placa en donde les consultamos específicamente si el grado de acuerdo, si están de acuerdo con los contenidos que promueve la transformación educativa en nuestro país. Y tenemos que, por un lado, comenzamos con los datos más relevantes. Se quieren una amplia mayoría, casi la mitad de las menciones de las opiniones señalan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con los contenidos que promueve la transformación educativa. Y por otro lado, tenemos que apenas el 8% dice estar muy de acuerdo, sumado a este 17% que dice estar de acuerdo, nos dejan en algo así como uno de cada cuatro. Una de cada cuatro personas cree o tiene cierto grado de acuerdo con los contenidos, lo cual posiciona en materia de contenidos a la transformación educativa promovida por este gobierno con un saldo negativo en cuanto a la valoración de la ciudadanía. Bien, interesante. Juani, muchas gracias por esta columna y te esperamos la semana que viene. Vendremos la semana que viene entonces, Martín, con más información para compartir con ustedes. Y más información hay en MBD Noticias con Alejandro Gabbard. Así es, Martín, porque, bueno, algo muy novedoso y que habla de antiguos habitantes de nuestro territorio se conoció en el día de hoy luego de que un grupo de personas expertas en paleontología de la Universidad de la República recibiera un reconocimiento por haber hallado restos de una especie de dinosaurios hasta el momento desconocida a la que bautizaron Udelar Titán Celeste. Fue el hallazgo de mayor cantidad de piezas fósiles en la historia del Uruguay y corresponde a una especie herbívora que vivió hace 80 millones de años en nuestro territorio. Este medía unos 15 o 16 metros. Sabemos que es un titanosaurio porque sus vérteras son cóncavas por delante y convexas por detrás. Pero hay una vértera que es la primera de la cola que es biconvexa, de los dos lados convexas. Entonces eso los sitúa en un grupito de titanosaurios muy particular, que son solo 4 o 5 de Brasil, de Argentina, uno de Estados Unidos, que tenían esa característica y que son todos de fines del Cretácico, 80 millones de años. Encontramos huevos asociados a los huesos, que también es interesante. Es la primera vez en Uruguay que se encuentra eso. ¿Qué información aporta en este caso el huevo? Son del tamaño de una pelota de fútbol, son esféricos, son de cáscara gruesa. Entonces un poco te puede hablar de las condiciones en que era incubado. Tal vez hacían un pozo con las patas, los dejaban ahí, los enterraban con tierra o vegetación. Obviamente no los incubaban porque con ese tamaño era complicado. Como sí lo hacían los dinosaurios carnívoros, hay más de 100 huesos. Entonces es sin dudas el mayor hallazgo en lo que es la historia de dinosaurios de Uruguay. Una historia que empieza en 1929. El hallazgo ocurrió en el año 2006 en la zona de Quebracho, en Paisandú. Luego se abrió un periplo de 18 años, donde la tesis del hallazgo fue analizada por árbitros internacionales, que reconocieron que por las características de los fósiles, se trataba de una nueva especie encontrada. Allí se abrió el debate de bautizar al primer dinosaurio con nombre uruguayo. No se puede poner cualquier nombre, hay reglas. Entonces de las distintas opciones que manejamos, terminó cuajando esta, porque bueno, una especie de homenaje a la UDELAR, que es nuestra, digamos, la universidad más grande de Uruguay, la que concentra el 80% de la investigación científica, donde nosotros nos formamos. Y ahora miramos más allá de la semana en curso, porque la semana que viene, el martes, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, va a comparecer ante la Comisión Especial de Ambiente, justamente de la Cámara de Representantes. Sí, el diputado nacionalista Guadalupe, que preside esa comisión, aseguró que el ministerio debería tener más presupuesto y expresó preocupación por los recientes accidentes que han causado contaminación en distintos puntos del país. Con las crisis esas de crecimiento de estructura y económica, que las tenemos que pagar, que las tenemos que aprender. Son graves los daños ambientales, el derrame de UPM, por ejemplo, del año pasado. Tenemos el Ministerio de Ambiente, gracias a Dios, funcionando con poco presupuesto. Consultado acerca de por qué la rendición de cuentas votada el año pasado no otorgó los recursos al ministerio para priorizar los controles, el diputado señaló. Y porque no, estamos en pleno aprendizaje de controlar el ambiente. Y el ministerio, con pocos recursos, ha hecho mucho. Un tema que siempre genera expectativas, sobre todo en estas épocas, que es el precio de los combustibles, si va a tener o no variantes. Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de la nafta y el gasoil durante el mes de abril. O sea que el litro de nafta Super 95 seguirá costando 76 pesos con 54 centésimos, mientras que el litro de nafta Premium 97 seguirá costando 79 pesos con 0,8 centésimos. Mientras tanto, el gasoil 50S, que es el que se usa en el sector productivo, se va a mantener en los 54 con 89 pesos por litro. Y el precio del kilo del Super Gas continuará en 80 con 75, por lo que el precio de la recarga de una garrafa de 13 kilos seguirá siendo de 1.050 pesos. Atención, porque para los 200.000 hogares que reciben el subsidio del 50% en el precio de la garrafa de Super Gas, la misma recarga continuará costando 525 pesos. Y ahora vamos a otro tema que también está generando algunas polémicas. Un informe económico de la Federación Rural establece que la cotización del dólar debería rondar los 58 pesos y denuncia la existencia de atraso cambiario. Sí, este informe lo que hace también es repasar la evolución de la cotización del dólar en nuestro país durante 20 años de 2004 a 2024 y saca conclusiones críticas con respecto al impacto del tipo de cambio en la actividad agropecuaria. Lo que nosotros queremos mostrar es que en términos relativos, cuando nosotros miramos para atrás en el tiempo, la situación de hoy es sumamente crítica en comparación con otros momentos que también han ocurrido. Cuando en otros momentos el dólar ha respondido a la situación actual y ha logrado una mejora, eso es lo que se ve en el informe, y ha logrado una tendencia a volver a sus niveles promedios históricos, que es en este caso el promedio de 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día esa reacción no la estamos viendo, entendemos que lo que está pasando es que hay una sobreoferta, un exceso de la economía de dólares, que lo que está generando hoy en día es que el dólar siga planchado y el productor rural necesite mucho más ingresos para cubrir las mismas necesidades de pesos y obligaciones. La pregunta que nosotros nos hicimos es, perfecto, hoy estamos muy por debajo de ese promedio. Bueno, ¿cuánto tiene que ser la corrección del dólar para que mínimamente nos acerquemos a ese promedio en términos aproximados, ni siquiera sea exactamente ese el valor? Lo que nos da a nosotros ese número es 58, es decir, si hoy el valor del dólar fuera 58, estaríamos cercanos a ese promedio. Nosotros en el corto plazo, en el corto plazo lo podemos llamar este año hasta que termine el periodo electoral, no vemos una salida, esto no va a cambiar, la oferta de dólares ya está dada en la economía, eso no se puede modificar, al sector productivo se le soltó la mano, lo que nosotros entendemos es que acá tiene que haber un análisis profundo de la cadena productiva y ver en qué puntos nosotros podemos mejorar esa cadena productiva para que el productor mínimamente pueda ser más competitivo y logre mejorar sus ingresos. Otro asunto, la epidemióloga y docente universitaria Mariana Gómez Camponovo expresó preocupación por los casos de dengue que se van acumulando en nuestro país y dijo que la única forma de revertir la situación está asociada al compromiso ciudadano, o sea, el comportamiento de la gente. Sí, además dijo que por el momento no se debe vacunar a la población porque los niveles de incidencia en la gente no son suficientes para ello. Estas enfermedades de transmisión vectorial, que es un modelo para nosotros los epidemiólogos muy interesante de transmisión de enfermedades, son muy dependientes del comportamiento poblacional. Cuando digo poblacional estoy hablando de la población humana, porque hay otras poblaciones sin duda. Si la población no se involucra, no hay forma de combatir este evento de salud. Gómez señala que los puntos de frontera de nuestro país están comprometidos y la situación es de alerta. La situación en la que estamos actualmente, quien la puede calificar, es sin duda el Ministerio de Salud. Pero ya es una situación de alerta, podemos decir, porque cuando tú tienes un número inusual más allá de lo esperado para la epidemiología en particular, se nos prende en la amarilla y ya estamos pasando a la roja. Tenemos las fronteras muy comprometidas. Es imposible que ese desplazamiento poblacional y algunos casos que han venido a la región, a nuestro país, a nuestro territorio, no trajeran el agente infeccioso. Gómez se refirió al presupuesto para zoonosis y vectores para prevenir el dengue. Tal vez el llamado a atención es para, a veces tenemos una sábana corta para financiar programas y cuando uno viene dando resultado, no le damos todos los recursos que necesita. Y si bien sabemos que este es un problema regional que nos preocupa particularmente, en la zona de frontera también se está dando una situación muy especial porque la acumulación de casos genera una situación crítica en la ciudad argentina de Gualeguaychú, a 46 kilómetros nada más de Fraiventos. Y es uno de los pasos más transitados, como todo el mundo sabe, por la población uruguaya que viaja al país vecino. Claro, algunos datos con respecto a la situación en Gualeguaychú. Por un lado, ya hay más de 600 casos, ya hubo un fallecimiento a causa del dengue y hay dificultades para fumigar y también para conseguir repelentes. Tal es así de que, bueno, se realizó un convenio entre el municipio de la ciudad de Gualeguaychú junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, que hace poco hubo gente de la UDELAR allí por extensión universitaria para un trabajo en conjunto. Pero por otra temática, lo que se está realizando en este momento, yo creo que para la semana que viene tendremos una producción local de repelente que es con un equipo de farmacéuticos de la universidad. Nosotros ahí en la UNER de Gualeguaychú tenemos la Universidad de Farmacia Bioquímica Veterinaria y con los farmacéuticos estamos gestando ese trabajo en equipo donde le proveemos nosotros de la municipalidad los insumos. Ellos realizan la solución de DET con glicerina y alcohol, realizan el envasado y lo distribuimos gratuitamente a la población. Fueron una de las formas, por ahí, más rápidas para poder obtener repelente, facilitado. Bueno, y por otro lado, tenemos abocados los 11 centros de salud que tenemos en la ciudad con los promotores o los agentes sanitarios para hacer prevención y promoción de salud. Y nos quedamos en Argentina, pero para hablar de otros asuntos, porque justamente 10 represores de ese país fueron condenados a cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 607 personas en cuatro centros clandestinos que operaron durante la última dictadura del país vecino. Sí, uno de esos centros clandestinos es el tristemente célebre Pozo de Banfield, donde al menos 31 de las víctimas fueron uruguayas. En ese centro clandestino nació María Victoria Moyano, hija de la uruguaya María Artigas Nilo y del argentino legalizado como ciudadano uruguayo, Alfredo Moyano Santander. María Victoria estaba en la sala de audiencia acompañada por decenas de víctimas y de las fotos de sus padres, cuando el juez del Tribunal Oral Criminal Federal de La Plata, Ricardo Basílico, leyó los nombres de las 600 víctimas uruguayas y de otros países además. María Asunción Artigas Nilo de Moyano, Alfredo Moyano Santander, María Victoria Moyano Artigas. En ese mismo centro nació en cautiverio Carlos de Lía Casco, hijo de Julio César de Lía Payares y Yolanda Iris Casco Yelfi, secuestrados, torturados y desaparecidos en ese centro, junto con Federico Cabezudo Pérez, Sabino Dosetti Techeira y Paulina Leren Acosta, entre otras personas uruguayas. También estaban presentes en la sala, aunque mediante conexión digital, los 10 condenados a cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos conocidos como La Cacha, Pozo de Banfil, Pozo de Quilmes y Brigada de San Justo. Hubo otra condena, pero 25 años para el represor Julio Alberto Candioti, quien había sido detenido en Positos en 2016 y extraditado a Argentina. Eduardo Sabino Dosetti Techeira, Elena Paulina Leren Acosta, Alberto Corch Laviña. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y los dichos del presidente argentino Javier Milei en esa entrevista realizada por el periodista Andrés Oppenheimer para la CNN siguen generando repercusiones y respuestas, porque al anuncio del gobierno colombiano de retirar su embajador en Argentina y expulsar a la representación diplomática de ese país se sumó hoy la palabra del otro involucrado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien dijo que le llama la atención que los argentinos, siendo tan inteligentes, hayan votado a alguien que no está exacto. Esas fueron las palabras que utilizó López Obrador, quien también se solidarizó con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue otro de los aludidos. Por otra parte, el gobierno argentino ha tratado de quitarle hierro, como dicen los españoles, a esta situación. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que esto no debe afectar la relación entre los pueblos. Miley afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador, escribió López Obrador en su cuenta de X. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo, y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y el representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que haya conocido, completando su mensaje con un abrazo a Gustavo Petro, quien también resultó injuriado por Miley. El presidente Petro agradeció a través de sus redes sociales el apoyo de su homólogo mexicano, afirmando que Miley busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana y que hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La respuesta del mandatario mexicano se suma a la decisión del gobierno colombiano de retirar su embajador en Argentina y expulsar al personal diplomático de ese país, tras las polémicas declaraciones de Miley, que tildó de asesino terrorista al presidente Petro, afirmaciones que han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente, que fue elegido de manera democrática, señaló la Cancillería de Colombia en un comunicado. Y la visita de tres días que realizó el presidente francés Emmanuel Macron a Brasil ha dejado varios temas, algunos pendientes y otros confirmados. Uno tiene que ver, como ya lo anunciábamos hace un par de días, con un proyecto de inversión de mil millones de dólares para la Amazonia y también, bueno, esa cooperación estrecha militar que existe y que existía anteriormente entre Brasil y Francia con la construcción de submarinos por ahora, pero han decidido profundizar ese relacionamiento militar. Lo que sí está bastante complicado es el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Macron lo dejó claro y dijo que se debe ir hacia un nuevo acuerdo para que realmente se pueda llevar adelante. Emmanuel Macron concluyó su visita oficial de tres días a Brasil, el primer viaje de un presidente francés a territorio brasileño en 11 años, que estuvo marcado por la buena sintonía entre ambos mandatarios después del desgaste de los vínculos de las dos naciones durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro. A pesar de los acuerdos logrados en materia medioambiental con el anuncio de una inversión de más de mil millones de dólares para proyectos en la Amazonia y profundizar el desarrollo y la cooperación en materia militar tras el lanzamiento del primer submarino brasileño con tecnología francesa, ambos mandatarios se comprometieron a continuar las negociaciones para lograr un pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un plan hasta ahora estancado. El presidente francés afirmó en un foro con empresarios en Sao Paulo que el acuerdo comercial con el Mercosur de la manera en que se negocia actualmente es un acuerdo terrible para ustedes y para nosotros y dijo que el texto del mismo es obsoleto y debe renovarse, pues se negoció hace 20 años, dejando en claro que se opondrá a cualquier acuerdo que no cumpla con las mismas normas medioambientales y sanitarias que rigen para los europeos. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que se pongan de inmediato medidas que permitan el acceso de alimentos a la franja de Gaza en un contexto donde hoy prosiguieron las muertes por las distintas incursiones israelíes en distintos lugares de la franja de Gaza. En ese sentido, además, bueno, siguen las negociaciones diplomáticas entre Washington y Tel Aviv para evitar esa temida incursión terrestre en la ciudad de Rafah, donde está la mayoría de los desplazados palestinos. Pero la nota distinta hoy la puso la agencia Reuters difundiendo una serie de fotografías tomadas por los propios soldados israelíes vilipendiando los lugares que han ocupado en la franja de Gaza. Estas imágenes no son nuevas, ya existían otras, pero estas fueron confirmadas por la agencia británica y muestran un comportamiento inadecuado de los soldados israelíes. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel este jueves tomar todas las medidas necesarias y efectivas para garantizar que los suministros de alimentos básicos lleguen sin demora a la población palestina en Gaza. Al menos 62 personas murieron en las últimas 24 horas por los ataques del ejército israelí, mientras continúan los combates entre los militares y Hamas en el norte y en el sur del enclave, elevando la cifra total de víctimas mortales a 32.552 personas desde el 7 de octubre. En otro orden, la agencia Reuters publicó las polémicas imágenes difundidas por efectivos israelíes que operan en la franja de Gaza, luego que el reportero palestino Youni Stiraoui compartiera en su cuenta de X fotos y videos de militares sujetando o vestidos con la lencería encontrada en residencias abandonadas en el enclave palestino y posando con maniquíes en medio de los escombros de edificios destruidos. En otra fotografía, varios militares juegan en una sala de operaciones del Hospital Indonesio en el norte de Gaza, donde se registraron decenas de muertos y heridos e imágenes de efectivos haciendo barbacoas en la ciudad de Gazatí de Yanyunis en medio de una gran escasez de alimentos, agua, combustible y medicamentos para la población palestina civil. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Llegó el primer bloque de la edición de hoy Así es, nos vamos a la pausa Eso mismo, hay más información Bien, retomamos y en una fecha atípica Martín tenemos clásico en un viernes santo Claro, eso será tema central mañana Hoy tenemos móvil anticipatorio reaparece Diego Martini en la edición central de MBD Noticias Adelante Diego Buenas tardes compañeros Bueno, nos vinimos hasta la zona del Palacio Peñarol pero encontramos acá un bar que es lo de Nobel que queda en Cerro Largo y en Minas y vamos a hacer la previa un poco de clásico pero antes quiero compartirles en este tape el operativo cómo se va a desarrollar un operativo que tiene a 900 policías para este partido que se va a jugar mañana a las 4 de la tarde El Ministerio del Interior informó que el operativo comenzó este miércoles a las 21 horas donde se realizaron patrullajes preventivos en la zona del estadio de Peñarol y alrededores verificando así que no existan situaciones que puedan dificultar el normal desarrollo de las actividades del operativo participarán más de 900 efectivos policiales el viernes día del encuentro la actividad policial comenzará a la hora 12 donde no se establecerá una zona de exclusión vehicular evitando así los cortes de ruta pero sí se realizará una canalización y organización del tránsito motivo por el cual se prevé un enlentecimiento del flujo normal de funcionamiento para lo cual se solicita tomar precauciones en las primeras horas de la mañana del día clásico se realizarán inspecciones por todo el estadio con equipos de K9 por parte de la Guardia Republicana el partido clásico se desarrollará a partir de la hora 16 y se disputará únicamente con parciales de Peñarol quienes podrán ingresar desde la hora 13 una vez finalizado el encuentro se acompañará a la salida del público del estadio y se realizará un control y acompañamiento de algunas líneas de ómnibus la policía nacional recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas bien compañeros les agrego una información más de lo que se puede llevar radio termo y mate bombos y tambores paraguas carteras mochilas riñoneras banderas de 2x1 dice el ministerio del interior y botellas de hasta 600 mililitros y después obviamente no se puede llevar objetos peligrosos bengalas humo papel picado y serpentina tampoco se puede llevar así que estas son las recomendaciones para el clásico que se va a jugar mañana a las 4 de la tarde pero como les decía estamos en un bar lo de Noel acá ubicado en Cerro Largo y Minas les voy a pedir a nuestro compañero Seba Bacheta que nos muestre lo que es la barra del bar y alguna de las bebidas típicas que se venden digamos que es uno de esos viejos bares que todavía quedan por Montevideo y me voy a sumar a una mesa que estamos acá con dos amigos que me dijeron que le puedo decir los viejos parroquianos veteranos veteranos que opina que el clásico se juega un viernes y un viernes santo no, no para mí en el estadio un domingo y en el estadio centenario en el estadio ¿por qué? por todo como está la cosa antes se jugaba no pasaba nada hoy en día las cosas como están en el estadio él es el único para mí ¿le gustan los clásicos? sí lo viví muchos años ¿recuerda alguno en especial? no, no, no ¿jugadores que se lucían en los clásicos? jugadores de pila no, no no te digo no, no puede nombrar bueno estamos con otro por acá que estaba un poco enojado con esto de que se juegue solo con hincha de un equipo sí, sí no me gusta que se juegue porque es como hablar de la familia vos en la familia vos en la familia querés tener a todos entonces la familia en el fútbol tiene que ser todo tiene que ser el despeñador el nacional de rampa la nipola el que sea esto es un espectáculo deportivo donde tenemos que ir a ver cómo se desarrolla el espectáculo lo han transformado en otra cosa que no queremos que siga siendo porque esto obviamente va a terminar con la posibilidad de que la gente acude al estadio a la cancha ¿en qué lo transformaron? se transforma en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que es el espectáculo el espectáculo es ver un individuo que hace con un balón determinado el que mira el espectáculo más allá de la camiseta que tenga mira lo que hace el individuo esa magia que se desarrolla en el fútbol o alguien que haga con el balón lo que hace o logre con sus compañeros intercambiando determinadas estrategias jugadores clásicos que te acuerdes que en los clásicos se lucían hoy nombraste varios antes sí nombré a Manero nombré a a muchísimos jugadores que vi jugar y que obviamente jugaban con una categoría con una desenvoltura pero jugaban también con otra cosa que les permitía jugar de esa manera tengo que cerrar porque tengo que irme al estudio así que bueno mañana se vive un clásico a las 4 de la tarde ¿está bien? sí bueno Peñarol Nacional en el estadio campeón del siglo lo van a ver acá lo ven acá lo ven acá bueno en el bar salud compañeros muchas gracias Diego y el saludo a los parroquianos estamos de salida con Jano Gavar para repasar el pronóstico del tiempo sí viene bien para saber cómo va a estar mañana que se va a presentar claro y algo nuboso con periodos de nuboso y neblinas en la tarde va a estar similar más o menos el tiempo 28 grados la temperatura máxima pronosticada o sea que va a ser una jornada de mucho calor eso el viernes el sábado 30 de marzo en capital y cercanías mínima 17 máxima 29 y desmejora por la noche puede haber tormentas en zonas costeras nos vamos Martín efectivamente estamos llegando al final y les dejamos la invitación para que mañana con este señor co-conductor estén otra vez en la pantalla de TV Ciudad para compartir la última edición de la semana de MBD Noticias que pasen bien de la semana